Soy de Meroquioquitani, un pueblo junto a la sierra, eso es la mera verdad. Para valientes mi tierra, y de mujeres bonitas, de esas que saben amar. Santa Catarina, mártir, patrona de mi pueblito, mi virgencita sagrada. Municipio de su nombre, distrito de Yautepec, del estado de Oaxaca. Si lo quieren conocer, háganle una visita, ahí son hombres cabales. Debajo de un cielo azul, plantando los duraznales. Es un pueblo afamado, pegado junto a la sierra, eso es la mera verdad. Para valientes mi tierra, y de mujeres bonitas, de esas que saben amar.